Son las 12 de la tarde con 12 minutos. Nosotros cambiamos de plano la información y nos conectamos con Marilyn Pérez, que tiene más cosas que contarnos. Marilyn. Sí, Sergio. Estoy junto a Marcela. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación ADN Chile y directora y fundadora también de FEMFOL Chile, Federación Chilena de Enfermedades Poco Frecuentes en Chile. Estoy con ella porque está con una campaña preciosa que se llama Duchenme a la Ricarte Soto. Marcela, buen día. ¿En qué consiste esta campaña? Está orientada a ayudar a los niños con enfermedades poco frecuentes. Así es, buen día. Bueno, la campaña está orientada, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestra fundación que tiene, representa niños, ¿no es cierto?, que padecen distrofia muscular de Duchenne y la verdad es que necesitamos una ley que nos ampare. Entonces, pensamos nosotros, ¿no es cierto?, en la ley Ricarte Soto, es la segunda vez que recurrimos a esta ley y generamos una segunda campaña ya este año que se llama, ¿no es cierto?, Duchenne a la Ricarte Soto. Esperamos, ¿no es cierto?, que para participar en esta campaña en sus redes sociales compartan, ¿no es cierto?, con el hashtag Duchenne a la Ricarte Soto y así poder visibilizar a parlamentarios, ¿no es cierto?, a los tomadores de decisiones para que de una vez podamos entrar a esta ley ya que existen medicamentos de alto costo en donde la verdad estos niños, ¿no es cierto?, están perdiendo la oportunidad. ¿De qué forma se puede conocer o enfocar orientalmente esta campaña al DMD? ¿Qué significa? Y también la gente puede ir a sus redes sociales para conocer más de lo que ustedes hacen. Sí, DMD es distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad degenerativa de los músculos por la falta de una distrofina, que es una proteína que se llama distrofina. Esta genera debilidad muscular, deterioro y no solo la pérdida de la marcha, sino es que esto es algo mucho más que eso. Los niños, ¿no es cierto?, van perdiendo la debilidad en todos sus músculos y eso implica pulmón, corazón, ¿no es cierto?, en donde finalmente muchos no llegan a la adultez. Es una enfermedad bastante cara, ¿no es cierto?, y muy trágica para la familia en general. Bueno, como tú lo decías, Marcela, bueno, todos ustedes ahora, los que están mirando, como decía Marcela, con el hashtag Duchenne a la Ricarte Soto, pueden ayudar, pueden hacer conciencia y también se pueden meter como último a las redes sociales. ¿Cuáles son? www.fundacionadnchile.com.ar Está el Facebook e Instagram, Fundación ADN Chile, y agradecer obviamente a los que están colaborando con nosotros, que es FEMPOF Chile, que es la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, DIMUS, que es la Asociación, ¿no es cierto?, de Distrofia Muscular, y FELS, que es la Fundación de Lisosomales. Muchas gracias, Marcela. Bueno, yo voy a poner ese hashtag, tú también, Sergio, y yo creo que todos los que estamos en el estudio vamos a ayudar para que se vise... Ah, eso mismo, la campaña que está haciendo justamente esta fundación. Solo decir gracias, entonces, por este despacho, porque es una importantísima labor acompañar esta causa. Nosotros seguimos conectados y ahora nos vamos a... ¿Cómo? Con la FIFE, mira. Sí, sí. Así es, y estamos súper preparados.